Namaskar Hay una pregunta aquí que es sobre el karma y lo samskara. El chico dice, me pregunto porque no es algo acumulativo, es decir, el proceso se dice de nuevo y las acciones previas no se recuerdan o influyen en un modo indirecto en el buen camino a alguien del nuevo ciclo. Es una pregunta confundida. ¿Por qué? Porque de una parte dice una cosa, de la otra parte dice otra cosa. Mira, el karma, o llamamos así el samskara, que ya hemos explicado qué es, que es la reacción de la acción en forma potencial, es un proceso que es acumulativo, significa que acumula todas las acciones que tú haces en una vida y en la otra vida y en la otra. ¿Sí? Lo que no es, entonces el proceso inicia de nuevo. ¿Por qué? O parece que inicia de nuevo porque no te acuerdas de lo que pasó antes. Gracias a Dios que no te acuerdas. Entonces, un bebé, un niño que nace, o como todos nos pasamos a nosotros, no nos acordamos que pasó, pero estamos pagando, digamos así, lo que hemos sembrado. Entonces, si sembramos una acción, estamos cosechando la reacción de esta acción. Y eso puede ser duro. Por eso llegamos al mundo de los samskaras. Hay los samskaras de nacimiento. Esos son los samskaras que nosotros tenemos que pagar porque son lo que se han acumulado y que nosotros necesitamos pagar en esta vida. Entonces, nos toca esa mamá, o ese papá, o esos hermanos, o ese ambiente, o esa escuela, o lo que sea, o esta cara, este cuerpo, etcétera, etcétera. Eso es parte del samskara de nacimiento y es acumulativo. Y eso es una cosa que debe entender. ¿Por qué? Porque si tú piensas que no lo estamos acumulando, entonces tú dices, bueno, y se acaba la vida, entonces ya se acabó todo, empiezo de cero la próxima vez. Eso no funciona así. Porque todas las cositas, bien o malas, que tú estés haciendo, las sembraste. Entonces, en un momento, en algún momento, en alguna vida, la debe cosechar. Y eso es la ley del karma. El karma. El karma. Lo que podemos hacer es un mundo. El karma. Y el karma. El karma. ¿Por qué? El karma.